Esta alabanza quiero dedicársela a mi esposa para que tenga toda la fe en el Señor Jesucristo que Él la va a ayudar Dicen que todo terminó, que todo ya murió Alguien te vino a hablar Hacese alguien que está hablando, no está sabiendo Que Dios te va a ayudar En el desierto sí Aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí Sinceramente todo va y Él también tiene un fin Esa prueba en breve va a pasar No va a quedar así Va a pasar este dolor, esta angustia, sé que va a pasar Dios te vio en esta angustia, sé que va a pasar Yo sé que va a pasar Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover Va a llover, va a llover, hermana Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir Dios te vio en esta angustia, sé que se va a abrir Yo sé que se va a abrir Y quien te vio llorando angustiada por las madrugadas Te va a ver sonreír En el desierto sí En el desierto sí Aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí Sinceramente todo va y Él también tiene un fin Esa prueba en breve va a pasar No va a quedar así Va a pasar este dolor, esta angustia, sé que va a pasar Dios te vio en esta angustia, sé que va a pasar Yo sé que va a pasar Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover Va a llover, hermana Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir Dios te vio en esta angustia, sé que se va a abrir Yo sé que se va a abrir Y quien te vio llorando angustiada por las madrugadas Te va a ver sonreír Te va a ver sonreír Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.